El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el DPS, que es el Departamento de la Prosperidad Social, seguimos trabajando conjuntamente en un único objetivo, erradicar la pobreza extrema y sobre todo en fomentar el desarrollo social mediante el uso de la tecnología. Producto de este objetivo, las entidades firmamos una alianza que ha permitido que a la fecha el 94.7% de las familias que pertenecen a la base de la pirámide social tengan teléfonos celulares y el 42.2% haya adquirido un computador o una tableta. Estamos absolutamente convencidos que el uso del Internet y las nuevas tecnologías permiten a las personas con más bajos recursos acceder a un mundo de oportunidades, entre las cuales por supuesto están las capacitaciones, la educación, el empleo, la comunidad y comunicación con familiares, las oportunidades de emprender negocios y algo muy importante, permitir acciones que se logre o a través de las cuales se logre incrementar ingresos y conocimientos.